Gracias José Luis San, efectivamente no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos bien vitaminados porque estos cambios de temperatura tan drásticos son los que hacen que nos enfermemos, así que no hay que confiarnos. Al momento la temperatura está en 22 grados ya, se espera que a las 12 del mediodía el termómetro alcance una temperatura de 31 grados, la máxima llega a 34 grados hoy por la tarde con el cielo despejado, ya lo sabe, la sensación térmica irá por encima de lo que nos marca el termómetro si nos exponemos a los rayos solares, a las 10 de la noche el termómetro ya en 24 grados y pendientes con estos cambios que se avecinan para esta semana, que no me los tomo desprevenidos, ya lo mencionaba José Luis y Ana en el gráfico, cómo va a ir en descenso la temperatura. Estaremos mañana miércoles alcanzando una máxima de 32, el cielo sigue despejado, no hay potencial de precipitación, el jueves la máxima llega a 30 grados ya con algo de nubosidad pero sin pronóstico de lluvia. Para el viernes de momento tenemos un 40% de probabilidad de lluvia, esto puede ir variando conforme vayan avanzando los días de la semana, hay que tomarlo en cuenta, pero de momento tenemos este 40% de probabilidad de precipitación, la temperatura va a bajar durante la jornada, llegaremos a 17 grados, esa será nuestra máxima y a partir de ahí viene el desplome del termómetro hasta llegar a los 11 grados para el transcurso de la tarde-noche, amaneciendo el sábado con valores de un solo dígito, 9 la mínima y máxima de 20 grados con el cielo medio nublado, así que el viernes hay pronóstico de precipitación y es cuando viene el desplome del termómetro gracias a la llegada de otro sistema frontal que de momento se acerca hacia los estados del noroeste y norte del país, llegándonos muy puntual el fin de semana acá a la Sultana del Norte. Domingo, lunes, martes y miércoles, ¿cómo pintan estos días? Tendremos cielos parcialmente nublados, ya para inicios de la siguiente semana se espera arrancarla con valores de un solo dígito, se queda el frío por la mañana, valores de 7 y 9 grados para lunes y martes, el miércoles 10 la temperatura mínima y los valores máximos caen de 21 a 18 grados, así que se esperan días bastante frescos a considerarlo, mientras tanto a disfrutar del calorcito y de las condiciones despejadas, además de rachas de vientos moderadas que se estarán reportando en estados del norte y noreste del territorio nacional. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, yo volveré el día de mañana con más información. Muy buenos días.